Hola chicos, hoy estamos por aquí por el canal Hoy quería grabar un vídeo más por aquí al meu canal Os sigo por Youtube, os sigo en menos Para comenzar el vídeo, siempre que ya fiquemos Es al ficar el puto soco patigrime Entonces nos queda clic aquí Y ya está hecho Y sigo la campanilla para no perder ningun vídeos míos Ahora sí, podemos comenzar el vídeo Vale, este vídeo es algo de hablar, mira, muy poco No quiero triggar mucho por vídeo Solo quería decir un poquito la historia que me pasó De la carpeta Sí, me ha pasado algo, ¿vale? No pasa nada Para que yo he grabado mi parte, ¿vale? De vídeo ¿Qué me pasó yo? ¿Qué me pasó con la carpeta? ¿Con los llevados? ¿Qué me pasó? Que yo no tenía tanto dinero para comprar las puntas y los predores No tenía casi dinero para comprar las dos cositas que me faltaban y no podía comprarlas y menos No fue pena porque no tenía tanto dinero para comprar las puntas y los predores para la carpeta y nada No pasa nada Y yo hablaré otro día más tranquila y ya está Y eso que me pasó, menos o menos eso Me pasó hoy, me pasó hoy, esta tarde Y una persona me ayudó Pues no tenía tanto dinero y esta persona me ha ayudado Pero nada más Eso que me pasó y ya está Bueno Tampoco no ocupeo Porque voy a grabar otro vídeo Así que ¿Vale? Bueno La cosa Eso Fiquemos uno al lado ¿Vale? Eso ya está Bueno La cosa Yo quería hablar Sobre Quería hablar sobre del CID El tema del curso ¿Vale? No quería hablar de la carpeta Que es un error que tenía Y ya está Vale Hoy Quería hablar sobre del CID De mi curso De hoy ¿Vale? Porque Para mí es algo Agüillo Es algo Muy importante Para mí Ya he cumplido Mis sueños ¿Vale? Es Mi sueño es Comenzar Algo nuevo Una nueva etapa Y Quiero estudiar Otra cosa No siempre igual O sí que menos Ahora Me lo voy a decir Este curso Es un curso nuevo Que Ha hecho Se llama Hay dos cursos Diferentes Que es una Una que se llama CID Y el curso Se llama CAD ¿Vale? Yo estoy El CID Yo estoy El CID Y que es CID ¿Vale? No sé Qué es CID Es un curso Que hace de Barcelona Ahí es Una función Del trabajo Que si puedo Actuar Una feina O un trabajo O algo así Y a mí A mí ha Interesado Muchísimo De esto Y yo Ha seguido Apuntarme Esto Porque yo Quiero trabajar Como una persona Adulta ¿Sabes? Pues yo soy una persona Adulta ¿Sí? Y me interesa Un montón ¿Vale? Y bueno Ya está Y ya tengo Esta plaza Del CID De este curso Ya es Todo nuevo Para mí Es una nueva etapa Y con hacer También a con hacer Mis nuevos compañeros Mi tutora Mi monitora Tutora Se llama No sé qué voy a decir El nombre De mi tutora Mejor que no No voy a decir El nombre Para que es Privado Nada más ¿Vale? Esta persona En mi tutora Yo sé quién es No No voy a decir Nada al nombre Porque por ser Volvido Va Procesar Creo Y no quiero decir Nada más ¿Vale? Y mira La cosa Eh Hoy ya ha comenzado Hoy ya ha comenzado En este curso Del CID Hoy Me ha gustado Muchísimo A mí ha donado Una carpeta Y todo Para Unizar las cositas De ahí Me ha gustado Y Aquí hoy Ana Mañana también O sea Cada día Así Cada día Pam Pam O sea Que Así Así ¿Vale? O sea Que ya Ya comienzan Mis rutinas Ya comienzan Ya las rutinas Como siempre ¿Vale? Para el CID Y esto Ya menos menos Ya Haciendo ya Las rutinas Ya comienzan Ya las rutinas Si un día Al CID O a la hora de descanso O que sea Creo grabar un video Por el mio Canal Por YouTube Narrabo Y que nada Mira No pasa nada ¿Sabes? Bueno Solo es cierto No quiero No quiero No quiero De alargar Tanto el video Y menos Solo es cierto Estoy Estoy Super Contenta Que estoy Superando De mis sueños Y menos Solo es cierto Y Y Y Y Siempre Siempre Y Haciendo En el canal Es Haciendo Haciendo Muchos Likes Todos los Vídeos Que estoy Pinchando Por aquí El canal Para Haciendo 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 Lo máximo Likes 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 Todos los Vídeos Y así Que el Póximo Vídeo ¡Gracias!